El conductor de esta mototaxi se salvó de morir tras caer un poste de energía eléctrica encima de su unidad en movimiento. El hecho ocurrió en el sector Garcilaso de La Vega, centro poblado El Milagro. Cámaras captaron cuando el vehículo menor jala unos cables que se encontraban a una altura inadecuada, provocando que el poste, el cual ya se encontraba el mal estado, caiga. En ese momento un taxi también circulaba en la zona, pero se salvó de ser aplastado por la estructura. El poste estaba a punto de caerse ya, sino que gracias a Dios cayó adelante porque si no también. Según indican los moradores y conductores, la base del poste estuvo totalmente carcomida y a pesar de haber pasado un largo tiempo en ese estado, la empresa responsable no se habría hecho presente. Los vecinos se mostraron preocupados, puesto que el producto de esta caída, las víctimas pudieron ser niños o personas que transitan por la zona, ya que a pocos metros se ubica un centro recreativo. Claro, ya tenía su salitroso por comida. ¿Y cuánto tiempo ha estado así? La verdad estaba tiempito, ya. ¿Años, meses? Años, ya. Años. Acá mataban a los niños, antes, gracias a Dios no ha pasado nada, iba a matar a un chico como el señor Peña. La mototaxi quedó perjudicada y según información de los testigos, Hidrandina no se estaría siendo responsable de los gastos, pese a que el accidente se habría ocasionado por falta de respuesta de dicha empresa. Hidrandina no se hizo presente. ¿Ah, no? No. ¿Han venido muy tarde a arreglar? Venimos, claro, sí, exacto. ¿Pero qué? ¿No se estaba siendo responsable con el arreglo de la unidad? La verdad, la verdad que el amigo estaba esperando como hasta las 5 de la tarde y no venía. Lo preocupante es que en diversas zonas de la ciudad se observan postes en mal estado, pero estos recién son arreglados cuando ocurre un accidente.